La segunda presentación de la música está... Dice José que ya... ¿Quién le dice? Dale, un bequito, un bequito, un bequito para los niños. Ahí está. No, que no, pues. La segunda planta duerme, la primera es que yo digo. Ya, pero... Un bequito, un bequito para los niños. Ahí está. ¿Por qué estás llorando por mí? Porque ya me morí. Baila mejor. Ese es amor del corriente. Ahí está. Sí, es el amaterado. Se arriba el collar.